Este si se va a poner bueno wey Este si porque son mitotes de De jale De trabajo wey Y esto tiene una ley de su trabajo wey Pues mucha gente lo sabe pero wey Ya ahora si vamos a la intro Amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Y esto es Hasta el Tronco Con Cevichurro Show, ánimo Bueno amigos pues bienvenidos a un nuevo video Sus amigos de Cevichurro Show Ya vieron el titulo de la miniatura Pues el día de hoy nos encontramos acá En mi antiguo trabajo En la cremería Es que mucha gente estuvo pidiendo pues eh Que le caigan allá donde trabaja el Cristian Porque si nos ponemos a leer los comentarios pues Y la gente, hey estaría chilo que vayan Allí donde trabaja el Cristian con el mentado Pepe Porque mucha gente ya sabe que aquí Comentamos mucho del Pepe En buen rollo ¿no? Porque a que rato no te metes de pedo tu wey No, animo a que me corra yo no trabajo aquí No es pedo Bueno amigos vamos a tratar temas Ahora sobre los empleos Lo que te pasa Lo mas vergonzoso Entonces siento que... Si se mira ahí producción si se mira Tiene que haber un... Oye el que son 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 Ay dice que son de San Jose mamón No pero los vende mi cremería La mejor cremería que hay en el mercado Abasto de aquí Juliacano Aaaaaaaaaaaaaaaa Jajaja Cuando tu trabajabas aquí wey porque de eso se trata Cuando venía porque cuando venía Trabajaba pues se escucha muy No güey, que la gente sepa que si chambeaba Porque si chambeaba Es que aquí no creo que hacía mucho yo wey No mames wey No mames wey Y te pagaban bien wey Si wey No si wey La neta la pasaba chilo porque aparte De que uno venía a chambear Agarraba curas pues era como que había una química Entre todas las bolas aquí Incluyendo el patrón Pepe Con los plebes también nos la llevábamos bien machín Y eran como que puros compas pues Ya trabajando aquí wey Por ejemplo yo ahorita voy a hablar de mis trabajos Porque yo todavía trabajaba pues Ay de hecho hoy estamos ahí si también porque me salí wey Porque tu tu tienes mucho que ver ahí a la vez Eh no o sea que se arrabes Yo no, yo no influí en absolutamente nada Hoy estamos a platicar de eso Primero que nada Que fue lo más vergonzoso que te pudo haber pasado aquí wey trabajando Aquí trabajando wey Lo más vergonzoso Este... No wey pues la neta yo nunca tuve vergüenza wey Pero así que... Que dije tú Yo a mi siempre me valió raya Pero que fue lo que dijeras tú Esta madre fue lo que más Mira wey lo más vergonzoso para mi wey Aquí lo que pasé aquí en el trabajo Era que yo batallaba para levantarme temprano wey Yo batallaba para levantarme temprano wey No 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 pero eso quien sea wey No si pero es lo que a mi me da vergüenza pues Llegar tarde y... Y con que cara pues llegaba aquí y... Ya llegué y no verga Aquí se entraba a las 7 de la mañana y yo llegaba como a las 9 a la vez Y que te decía el Pepe wey A veces me regañaba o a veces me ignoraba y la verdad Ya llegaba al trabajo wey Pepe Ya me lo imagino lo de... Ni me pelaba y la verdad Ah una vez si me pasó una charra wey Que me mandaron a... A entregar unos... unos cartones de... ¿Qué es una charra Cristian? Una anécdota wey Para que la gente sepa porque... Una anécdota wey Una anécdota wey Es que tenemos un vocabulario No es que mucha gente va a decir una charra pues... Una muchacha vestida de charro wey No no una anécdota de que... A veces salían así 2-3 pedidos y agarrábamos como que una rutilla de que... Ah ve primero aquí y luego acá y luego acá Y me fui wey Y entre esos mandados que iban Tenía que llevar 4 cartones de queso molido wey Vaya pa' Lumaya Ay pues fui hasta Lumaya wey Y llegando a Lumaya dije... ¿A qué venía yo pa' acá pa' Lumaya? Que me equivoqué era pa' allá pa' Barranco Y ahí voy pa' allá wey y llegué pa' acá Y en cuanto llegué me dice... Me dice el Pepe... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo Marcelo? Dice... Y a Marcelo es al que le tenía que llevar los quesos Ajá... Inga tú no me dijo nada le dije... ¿Pero por qué no te dijo nada? Porque no le llevé los quesos A la vez A la vez Regresé con los quesos ahí en la casela todavía wey No se los entregué ni nada Y costaba largo el tramo pues... ¿Pero si te regresaste a llevar los quesos? Sí me tuve que regresar porque era el queso que ocupaba pues en una cremería que le surtí Ajá... Pero a otros compas le pasaban cosas peor wey ¿A otro vate wey? Sí, a otro compa ¿Otro que es de wey? Compadre, compadre Nechi Vamos a contar la éxota de la chamba esta wey Que fue la cosa peor esa wey No hay pedo, que se sepa ¿No hay pedo? Pues ya queda la vez Sí, 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 sí No, pues en una ocasión wey Pues esta cremería de cremería de Jama se encarga de surtirle a todas las tiendas ley Ajá Y en una de esas abrieron una ley nueva, una sucursal de ley nueva Y el Pepe mandó al compadre Nechi, al Andrés Los mandó a... Mira veis útele a esta tienda dos cartones, dos cartones de queso Y echa otros dos cartones Ajá Y dile que si los ocupan Pero el Pepe le dijo que pues eran dos cartones que habían pedido Y otros dos cartones que se los ofreciera como Ahí traigo otros dos cartones, no le interesa Para venderle otros dos cartones pues Sí, sí, sí Ay, don Andrés ahí va y llegó a la ley y ya Y bajó los dos cartones que pidieron Y le dice al que le recibió Ahí traigo estos dos cartones, ¿qué? ¿No los quieres? Simón le dijiste a pedirle ley Ay, bajó los cartones y se vino Se vino y ya le dice el Pepe, ¿qué rollo? Y los otros dos cartones Pues no me dijiste que se los dejara Pero que se los vendieran, vendieran Ah, pues como tú me dijiste que lo ofrecían Y yo pues si los quería, pues ahí se los dejé, dice a la vez Regaló los dos cartones Regaló los dos cartones ¿Y lo pagaste? ¿Lo pagaste, Andrés? ¿No lo pagaste? Con la cara y es vergüenzada No, son muchas cosas que pasamos aquí, la neta Y yo me siento... me siento bien contento de estar aquí grabando No, yo este video, amigos, es por ustedes, más que nada Porque ustedes lo estuvieron pidiendo este video Que estuviéramos grabando aquí Y pues por eso, de hecho pusimos una encuesta en Instagram No es como encuesta, ¿no? Una historia donde les pedimos que nos mandaran sus anécdotas Que han pasado en su trabajo, ya hacían unas anécdotas vergonzosas O lo que hayan pasado que se les haya hecho acá Que se les haya quedado grabado Que nos la mataran para encontrarle aquí Ahorita vamos a empezar con eso, pero si no nos sigues en Instagram Igual aquí les dejamos los Instagram para que nos sigan Es Instagram, Facebook Y creo que tenemos TikTok también No, pero en Instagram es donde subimos las preguntas Así que pues, si no nos siguen, vayan a seguirnos Dejen por eso el video y jálense Y síganos, Play Así que pues, ahí se van a estar enterando de muchas cosas Y hoy te dijiste eso, güey Quiero decir algo, güey Hacer como que uno... Ya valió madre Ya cuando haces paréntesis tú, güey Porque algo pasó, güey Para hacer paréntesis, pongan mucha atención Hay muchas personas, güey, que están haciendo cuentas falsas Eso sí Están haciendo cuentas falsas Y en esas cuentas falsas hacen como que sorteos O le mandan mensajes a gente que sigue esas páginas Ey, somos los egichurros y te acabas de ganar fulano regalo Deposítanos tanto Y hay mucha gente que cae, güey O que dicen, descarga esta aplicación y métele 50 pesos Y nosotros te vamos a regalar 5 mil Y según son... Se hacen pasar por nosotros Así es Tienen varias cuentas Entonces, lo que quiero decir Mientras ustedes no miren Que nosotros hagamos una dinámica en el Instagram oficial Que va a estar apareciendo aquí Donde salgamos hablando en un... Que salgamos nosotros Que salgamos diciéndolo Porque obviamente al hacer una dinámica así es algo serio Pues no nada más se tiene que hacer con algún escrito y nada Acá decirlo Si no ves esa historia en este Instagram No creas en otra gente Sí, pues yo por ejemplo Si quiero regalarle algo a los seguidores acá Por ejemplo, si lo quiero hacer en Soy Yossi Que ah, quiero regalar 5 mil pesos a mis seguidores Pues lo voy a poner a hacer acá en un video En tu historia Yo lo hago hablando Y en Cevichurros igual también Si queremos hacer algo lo hacemos hablando No ponemos las puras letrillas pues Y aparte en otras cuentas que ni siquiera son de nosotros Ya saliendo el paréntesis Este... Bueno, eso fue lo más vergonzoso entonces ¿Qué te pasó? Bueno, que a ti te tocó vivir aquí pues Sí, amor Eh, wey, cuando llegas... ¿Por qué llegas tarde, wey? Fíjate, te voy a decir por qué O sea, yo también soy bien... Yo tarde a veces cuando nos citamos Y a veces llevo media hora tarde, wey Pero en la chamba nunca llegué tarde, wey Cáete los círculos, wey Cáete, nunca llegué tarde, wey Ayer en la prima... Cuando chameábamos en la primavera en la construcción ¿Eh? Llegabas bien tarde Porque eres el hijo del patrón ¿Qué, wey? Ja, 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 ja Cuando recién empecé a trabajar aquí, wey Los lunes, que era cuando teníamos que ir a sortir allá al sedis de las tiendas ley Ajá Entrábamos más temprano Entrábamos a las 5 de la mañana o a las 6, no me acuerdo Los lunes, entonces... El domingo era cuando dábamos show en el malecón, wey Sí, sí, sí Entonces terminábamos... Era cuando llegas tarde Terminábamos bien tarde, cansadillos Llegaba a la casa Yo sí me cansaba, pues tú no sé nada, wey Yo sí terminaba acá cansadillos, wey Llegaba a la casa Y eso de contar la moneda La gente sí... Ya nos desocupamos O sea, de andar contando monedas O sea, de andar contando monedas es un pedo Por eso le pedíamos billete a la gente Entonces, pues sí me dormía bien tarde, wey Y había veces... Incluso había veces que... Que ya me desocupaba, me pegaba un baño Y le decía a la chule, la neta, ya no me voy a dormir Porque ya eran como las 1, 2 de la mañana ¿Y a qué hora se entraba, wey? Y le decía a las 5 Y le decía a la neta, no me voy a dormir ya Porque si me duermo, me voy a quedar dormido Y voy a llegar tarde otra vez, le decía Entonces había veces que no me dormía, wey Ahí me hacía pendejo Andaba haciendo allá Y de hecho hubo ocasiones que decía yo No me voy a dormir, no me voy a dormir Y no me dormía, wey 3, 4 de la mañana Como a las 4 y media me quedaba dormido, wey Y ya te venía a las 5.50 Y me la venía, estaba corriendo Yo vivía acá en el Tura, estaba aquí en corto Me levantaba y dije, venga, estoy bien tarde, chulo Y me cambiaba en chingo, wey De esas veces como los memes que hay Me cambiaba en chingo y corriendo, wey Me venía, me llevaba todo soleado Oye, wey Tu patrón Nunca quiso abusar de ti No me hice por qué, wey Es que Ya es que Hicimos acá la pregunta en Instagram, wey Eh, wey De cada 10 mensajes, wey Por lo menos 8 Mi patrón quiso abusar de mí, wey Neta Bueno, la pregunta aquí es ¿Alguna vez el Pepe te dijo ¿Qué onda, payasito? ¿Qué onda el payaso, wey? Así decía el payaso ¿Qué onda el payaso? Te subo el sueldo y que ¡Ja, ja, ja! Imagínate ¡Gállate por ese queso! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, wey Cuacha Pon una muchacha No voy a decir el nombre Para no quemarla Pero la historia fue más o menos así Si la estás escuchando Ya sabes que eres tú, ¿no? Pero, o sea, no Julieta Julieta Astorga Yo bajo 15 No, puso la muchacha Que ella trabajaba, wey En una panadería, wey Y que Y que el panadero, wey Pues estaba casado Y ahí en su casa y todo el rollo, pues Y la muchacha era nada más Era como la de la La cajera La cajera, pues La cajera, pues Entonces, dice que una vez Que el señor salió acá Y la fregada Y que le dijo, pues Oye, no te gustaría ganar Que, no sé, por ejemplo Tanto dinero Dice que le aumentó el sueldo Casi el 100% más, wey Le dobleció el sueldo Le dobleció el sueldo Le dobleció el sueldo No te gustaría ganar más, dice Y ya que ella le dijo, no, pues Claro, pues A quién le gustaría ganar más Y que el vato le dijo, no, pues Si acá, dice Si yo y tú No más que a la sorda Y que mi esposa no sepa Y todo eso Pues te pago el doble, dice Pero dice la morra, wey Dice que Dice que Que ella no le siguió el rollo, no Dice que no le siguió el rollo Pero, pues Que se le hizo extraño Que el señor le dijera eso Siendo que el señor Por la panadería No ganaba tanto, pues Entonces que el señor Lo miraba muy jodidillo Entonces me quedé yo con la duda Si el señor Genera la masa en la panadería Si le hubiera siguió el rollo, o qué Porque, no sé, o sea Es una teoría mía, ¿no? A lo mejor Quién sabe, no sé Pero, o sea Me dio mucha curiosidad Por la forma en cómo lo escribió, pues No le seguí el rollo al señor Porque, de dónde iba a sacar Para pagar Me puso la muchacha, wey Entonces me quedé yo Sácate la verga Entonces, si tuviera el señor Para pagarte Pues sí, pues Si hubiera aceptado Si hubiera aceptado Por ejemplo, ay, ay Mira, wey Te voy a platicar una que me pasó a mí En una entrevista de trabajo, wey Este es 100% real, wey Y nunca te la he platicado, wey Neta, neta, neta A ver Mira, guacha Cuando yo tenía como unos 15 años Más o menos, wey Pues yo andaba buscando el peso, wey También O sea, no es como que yo fui muy trabajador, no? Pero, pues ¿Se te cayó un peso? No, wey Yo andaba buscando por la papa, wey Ah, se te cayó una papa Ah, que verga Yo quería chambear, wey Yo quería trabajar, porque Como a los 12 años dejé trabajar en paquetero Y ya de ahí para adelante ya no trabajaba Y creo que yo me había salido de la escuela, wey Yo me había salido de la secundaria Por un problema que tuve que ya conté aquí, wey Entonces, pues yo andaba buscando chamba, wey Y ya de cuenta que un día en el centro Y ese amigo, la gente que es de Culiacán Yo siento que no nomás a mí me pasó, wey Le pasó un vergal de gente, wey Porque era un batido flaquillo Pelirojillo, wey Era un batido así de quizón, wey Que se parecía como gay, wey Ah, ya de cuenta que Yo traía solicitud, wey Y el amigo me mira, wey Y me dice Oye, dice ¿Anda buscando trabajo? Me hace Y yo, ah, sí Todo pendejo, wey Por 15 años Ah, pues, ven Yo si que te llevo a las oficinas Y te doy trabajo Y la bestia, wey Y ahí voy como, wey Siguiendolo, wey Por todo el centro Por todo el centro siguiéndolo Me lleva Mira, wey ¿Sabes dónde se me hizo extraño, wey? Cruzamos el malecón, wey Y pues, ni siquiera estaba foro todavía, wey Cruzamos el malecón Y estaba el puente Y abajo de los puentes No sé si te ha tocado Hay así como cuevitas ahí, wey ¿Sí los has visto? Que son así como ¿Y qué te dijo? Que ahí estaba la oficina Me dijo que ahí estaba la oficina, wey Mames Te lo juro, wey Duré trabajando tres meses acá Hasta que no aguanté No, wey A mí se me hizo bien extraño Porque el señor se cruzó acá, wey A la orilla, así como para arriba Y para esa parte del puente Me dijo Ven, vamos, acá está la oficina, wey Te lo juro, wey Que no Mira, wey Yo iba Y iba X Pero llegué ahí, wey Y me entró un miedo, wey Nomás un miedo te entró Sí, nomás O sea, no dos Nomás sufren un ratito No, pero me dio machín miedo, wey Así como cuando sientes que te va a pasar algo Y que te abre la tembladera Y escalofrío Es, wey, me quedé Ay, no, este vato me va a violar Me va No sé, wey O sea, yo me imaginé mil cosas, wey Y no sé, wey El vato se bajó Y se metió Venga, tío Y no le hice caso, wey A eso que el amigo no me siguió, wey Y yo me fui en Berguiza para el centro Me crucé en Malecona como pude Y llego al centro, wey Y ya no había nada que hacer, wey Y agarro un camión y me vine para la casa, wey Pero sentía la persecución, wey O sea, ya ni me peló el amigo, no Pero yo sentía esa madre, wey Que el vato, bueno Sentía que el vato venía siguiendo O sea, no sentía eso, wey Pero sentía raro, wey Y me dio un montón de miedo Y después, wey Al tiempo Como a los Yo ya tenía como unos Dieciséis, diecisiete años, wey Yo andaba en el centro otra vez Con unos compas, wey Conocí ahí, ya en la prepa, pues Y ya de cuenta que me dice Me dice un wey Mira, wey Ese vato loco, wey Es así, así, me dice Y yo le dije ¿Quién? Le dije Y volteé a ver al vato y me dio miedo, wey Nomás de verlo, pues Me dio miedo Y dice Sí, una vez me quise Y me contó la misma historia que yo, wey Neta No, wey Pero el vato se llevaba gente, wey No sé si el vato fue violín No sé si está en el bote ahorita No sé qué pasó de él, wey Pero el vato Así como me lo aplico a mí Se lo aplico a un montón de gente, wey Neta Gracias a Dios aquí sigo yo Virgen Sí, virgen todavía No, pero sí, wey Así me pasó ese jale, wey Está bien loco No sé a ti te tocó conocer ese señor No, wey A mí me pasó otra Una anécdota Pero yo sí entré en la cuevita esa No Yo sí entré por unos rubles No, a mí me pasó otro Pero no tiene nada que ver con trabajo ni nada Ajá Sino así por la calle De este Pues se me emparejó una camioneta Y el vato me empezó acá pues a A ofrecer de que Eh, qué rollo, vamos a Vamos a una cura Me dice Pero al principio, wey El vato se me... Yo iba caminando así por toda una calle derecha Por toda la orilla del parque, wey Por toda la ruta república Iba caminando Y salió la camionetona Cuando recién acaban de salir las camionetas esas Las Harley, Harley Davidson Harley Davidson, sí, man Y ya Que salió muy pocas, no, esa camioneta Sí, man Fue como una edición, pues Y el vato se me quedaba viendo, wey Y el vato se miró un puchí caronón Acá el vato dije Este malandro Dije, me va a querer hacer Me estará confundiendo Dije, a ver si no me quiere hacer algo ¿Y qué te dijo algo? Ya por leí la vuelta de la camioneta Y decidí Y me salió más adelante, wey Y ya se emparejó así Y me dice ¿Qué rollo, me dice? ¿Dónde le llevo? A Chambial Y dije ¿Y qué onda? Dice A ver cuando agarramos una cura, me dice Ay, a ver, wey Y ya dije No, pues Simón Le dije A ver cuándo se hace Y ya me dice el vato Se te ve Se te ve Acá me dice el vato así El vato por la ventana Y yo por fuera, pues Se te ve un paquetón, me dice Te dijo el vato, wey Talía chila, talía chila Hace una cura Y cuando mi hijo es el vato, wey Dije, wey No mames, a la vez ¿Qué pedo? Dije yo, wey Y ya el vato me dice ¿Qué pedo? Y te saca los trailers Pásame tu número, me dice No tengo teléfono, le dije Y el vato me dijo Ay, ese que traes ahí, me dice Es de mi hermana, le dije Me lo presta para escuchar música Allá en el hall, le dije Pero si que Y ya para tomarlo de rollo, le dije Pues si quiere, pásame su número a usted, le dije Y ya yo le mando un mensaje Y ya no podemos de acuerdo Yo a la gente le empecé a seguir el rollo, wey Porque si me dio miedo, wey Y ya apunté el número Y se uní así como que acá Y ya, pues sale, nos guachamos Y ahí te voy a la ver, wey Eh, wey, sí, sí está Ah, ahí te fuiste en el carro, wey No Ah Eh, wey, no, wey Es, aquí, wey, aquí Es que hablaste del vato Trabajando aquí en la engremería, wey De hecho, esto lo saben aquí Porque aquí les platiqué a todos Y este wey que está aquí Le tocó, wey, mirar esa madre Un vato me habló, wey, me marcó Yo estaba chambeando y me marcó ¿Qué rollo? Eh, hablo con el payaso así del malecón Me dice, simole Y dije, oye, es que quería pagar una contratación Y ya me empecé a dar precios Y dice, no, pero es que no va a ser para hacer show Me dice, ay, como para que eso, que Dice, es que quiero hacer una sesión de fotos, dice Y ocupo a alguien que se maquille así de payaso, dice Y todo, oiga, pero, pues yo no soy un modelo ni nada Le dije, yo al principio hablando bien Porque, pues, y ya me dice, no, dice, pues que no va a ser nada ¿Cuánto cobro? No, pues tanto Te voy a dar tanto Y me puso una cantidad más, pues Sí Te voy a dar tanto, dice, es que La sesión de fotos, dice, pues va a ser tu maquillado Con tu maquillaje que te pones, dice Y, 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 pero va a ser sin playera, dice Sin playera, dice Y, pues, todo te va a cubrir así con globos Dice, así ¡Ah, qué lindo! Así, güey Y dije, no, ya me empezó a gustar No, la gente no, le dije, no se hace No, no La foto yo me voy a caer con ellas Y le dije, no, la gente no se hace así Y, pa, le colgué, güey Y al rato el patrón me dice, eh, ve por, por mi hijo al, al colegio Y dice, y ya voy pa' allá pa' el colegio, güey Y te encontraste al vato No, me marcó otra vez, güey Ajá Me marcó otra vez Y ya, y me marcó cuando se iba subiendo este güey Ajá Y ya le dije, cierra, cierra, guacha, guacha, le dije Y lo puse en altavoz y le empecé a seguir el rollo al vato Entonces, ¿qué dice? Estás animada, la neta no se hace, le dije Te doy diez mil pesos, me dijo Así, güey, así, te lo juro Te doy diez mil pesos, dice No, es que la neta yo no soy modelo, mejor busquese a alguien que se dedique a esa madre, le dije Mira, dice, si que nos olvidamos de las fotos, dice Nos olvidamos de la sesión de fotos Te doy diez mil pesos, pero pa' que vengas acá de mi departamento, me dice el vato A la bestia, güey No, la neta, la neta no se hace, le dije ¿A poco si me da...? Y a este güey risi risa ¿A poco si me da diez mil pesos? Sí, dice Sí, cierto, güey ¿Te acuerdas, güey? Pero tú dime cuánto, me dice el vato Y yo no aguantaba la risa, güey Y ya No, mejor el rato, el rato, ves, le dije Y pa' le colgué, güey Y ya solté la risa y a este güey también Y cuando llegué aquí, güey, a la cremería otra vez Me empezó a mandar fotos, güey Mira, dice Esto podríamos hacer tú y yo, me dice Pero fotos de vatos con vatos Él y otro vato, güey Ah, este, güey Neta, güey, neta que me dio A ver las fotos, a ver No, güey, me dio un chico de... Asco, güey, no sé, güey ¿Ya no tienes el labio, güey? No, no No, güey, lo bloquea el vato, güey, borré todo No, güey, se me hizo como que no sé, güey, a la de esa madre, güey ¿Qué le cayó? Si andaba necesitando dinero, déjame te digo ¿Qué le cayó a esa madre? ¿Eh? ¿Qué le cayó? Un día que no pude ir a grabar Ya, 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 ya No, güey, pero esa madre sí fue algo que... No, qué dije, güey Es una propuesta de trabajo que me están ofreciendo O sea, ¿Por qué habrá gente así, puy? ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Pudiendo ofrecer $20,000, pues? Oye, que me díolon $15,000, güey Está enferma esa gente, güey Como por ejemplo el vato ese que me llevó wey Y que llevó mi compa El vato que te ofrecía dinero a ti por Por vestirte con globos Imagínate Y ahorita en este tiempo que anda enrolando Las fotos wey Y un globo que me salga por el aire O por ejemplo El panadero wey Ese vato que habrá dicho Es que me da mucha curiosidad wey Porque la gente hace eso wey Por eso te pregunté ¿El Pepe alguna vez te ofreció algo así? No wey Y tampoco no pues No pero hay gente wey No se wey Por decir Mi empleada siento el poder O sea porque de verdad las puede Es que muchas veces se aprovechan de la situación Por ejemplo Si uno es el jefe Y mira a su empleada que anda necesitando fe O que le anda ajustado o algo Y le hace una propuesta Y a lo mejor la empleada por decir Pues es que ocupo dinero Uno nunca sabe también los problemas que tenga acá en su casa Que prácticamente lo pueden resolver de otra manera Buscándole por otro lado y no haciendo esa madre Pero muchas veces Las situaciones o los problemas que uno tiene Te lleva a ser esa madre Nosotros tenemos una conocida en común wey Que le pasó algo también Bien igual wey Que fue a una entrevista de trabajo Y que cuando llega Y te digo que es muy a mi en común Muy 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 No te voy a decir Ahorita salí Es que para que la gente No han decidido sus conclusiones Pues esta persona Va y pide trabajo Y en la entrevista de trabajo wey El vato le O sea todo es normal wey Lee el currículo Y cuál es tu nombre No pues fulana Ok Y van subrayando Ya ves como te entrevistan wey Este ¿Dónde has trabajado? Y la verga Comienza el vato acá Y di una Eh ¿Cuánto te mide el brasier? Y dice ¿De qué talla brasier le eres? Así wey Y que di una se queda Y eso que tiene que ver con No es que nosotros damos un tipo de playera Y comenzó a platicar Para el vato Sí Y no Y si eres de una talla muy así Que la verga Pues no Y ya Ah pues Se le hizo fácil Le dijo Treinta y tantos A O B Y ya Que le dijo No pues dale Ok Dice ¿Qué tipo de ropa interior Usas? Así wey Y ya Y que ya se le hizo porraro pues Y que le volvió a preguntar Oiga pero ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues que tiene que ver con la entrevista de trabajo Como te digo Nosotros usamos unos estándares Era una pinche oficina wey Donde tenía que ir nomás a limpiar pues Fíjese Aquí No se ocupaba No no wey Es que no se ocupaba O sea si le daban una playera Pero la neta desconozco Si daban pantalón o algo pues No es que nosotros Eh No sé qué dice Por la higiene Y que la bestia Ocupo saber si usas tanga O usas normal O usas no sé qué de licra O short Así abajo de la ropa Si quieres no me diga Mándame una foto No wey Y que así Y que wey Que se dio cuenta Que mientras estaba platicando El amigo Estaba haciendo el escritorio Apuntando Y que se le miraba Que la mano le decía así wey Se le subía Y se le bajaba wey Y ya dice Y que no wey Pero que le dije Ya Cuando ya le dijo así Que ella le dijo ¿Sabes qué? Pues vete a la verga Le dijo Y se sale de ahí De la oficina wey Este Dice que el vato Le dijo pues De que oye Si te puedes parar Nomás para ver Más o menos Cómo van a ser Las medidas del uniforme Así wey Neta wey Que para que se diera Una vuelta pues Dice Nomás me di media vuelta Y me si Y me salía No no Pero si dice que Dice no Sácate la verga Y que muchas gracias Pero no ocupo el trabajo Y que se salió Y se fue wey Y que al siguiente día wey El amigo le manda Un mensaje Oye Si ocupas el trabajo Te lo puedo dar Con un sueldo De tanto Un pinche sueldazo wey Te lo puedo dar Con tanto sueldo Dice Y lo único Que tienes que hacer Es pues limpiar aquí Y hacerme comida en la casa Según Pero pues obviamente Pues ya sabemos Cómo está el rollo Pues Y si se va a cambiar No 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 se fue a trabajar Andan unos carrazos Ahorita No se fue a trabajar ahí Pero ahorita trae una limusina Oye wey Hablando de De trabajo Acá en la cremería Y esto Y que no Que el patrón Y terminamos hablando De otra pendejada No pero O sea Seguimos en el mismo tema O sea Porque todo Todo conlleva A donde mismo Son propuestas de trabajo Son propuestas de trabajo Mira wey Está otra historia De De una De una muchacha Que manda Que manda un mensaje También pues aquí Y guacha Yo me imaginé Un montón de cosas Cuando Cuando la estaba leyendo Wey Dije wey Que pedo Dice la muchacha Que ella trabajaba En una guardería Que trabajaba En una guardería Y que la fregaban O creo que Era un Un presco No se wey Pero algo así Como entre prescolar Y guardería Y haz de cuenta Que el patrón Vivía enseguida O sea de la casa Y que el señor Le dijo Oigan ¿Quién de ustedes Sabe cocinar? Le dijo Y que ella Pues bien chaca Le dice No pues yo Yo sé cocinar Ok Mañana venta temprano En lugar de que llegues A las 10 de la mañana Ya no tiene nada que ver Con lo otro Le dice Mañana venta temprano A las 10 de la mañana Y sabes hacer Pavo Al horno Ah si Que la verdad No sabía Dice la morra Y ya doy cuenta Que dice Ah pues te voy a pagar Tanto porque Hagas el pavo Dice la morra Que fue a su casa Comenzó a ver Acá videos de youtube Tutoriales Y la verdad Es como hacer un pavo Descargó una receta Llega a la casa Tempranito Para hacer el pavo Creo que se tardan Dos horas Tres horas No se que tanto Y que el amigo Pues ya le tenía todo Ah pues ahí está Yo vengo a la tarde Porque en la tarde Pues tengo una cena A la vez Y me ocupo Para mi raza Y que la morra Comenzó a hacer el pavo Y ya que la tenía acá Todo bien De todo el mercurio y chilo A la hora de meter al horno Pues era de esos hornos modernos Y la morra No se ni que pedo Porque el horno Que lo mete Y le pone según el tiempo Entonces un horno eléctrico Y un horno de gas Pues no son iguales Son Diferentes Si porque uno es eléctrico Y uno es de gas Bueno la neta No lo entendí Mira la morra De esa parte Pero dice que mete el pavo Y que como en menos De media hora El pavo está todo quemado La bestia Y que en la tarde Dice la morra Que ella se salió De allí Pues dijo No pues como le hago No hay ni como implicarle Y ya me imagino La verdad O sea ya no me dio el contexto De lo que pasó después Dice que nomás le dio pena Pues Me dio pena Y me salí Dice Imagínate el vato En la tarde llegando acá No licenciado Miguel Le estaba comentando Que el día de hoy La verga Y esto y aquello Y ahí el audio Del de Del de Bo de Foca No se que Pintamos la cara Y que se Chitaba la verga Todo Sí Imagínate el vato La vergüenza Que he pasado Es que el vato La morra Oye pero yo ya Yo ya platiqué mucho De cosas de la cremería Y todo eso Y tú que Oye que nunca he trabajado No es que Si he trabajado Pero la neta No me han pasado Situaciones muy Ay Entonces perfecto No wey No wey No es que sea perfecto Es que No me busco los problemas No es que uno se lo busque Son cosas que pasan Eh wey Mira guacha Lo Que es lo que me pudo haber pasado más wey Que Pues siempre tenía problemas wey Era por ejemplo Un tiempo traje en Yastí wey Y siempre me regañaban que porque era bien cagón Pues ya eso no es normal pues Eso es normal Y me regañaban por eso pero es normal Lo más loco que me pudo Que me pudo haber pasado Pues fue en los camiones wey una vez Un día wey pues Te cagaste en un camión No no wey Sabes que La Yaren pues ya sabes que es bien maldosa wey Y una de las veces que Ya es que te platiqué que una vez llegué pues bien pedo Y mira la ropa wey Pues se da de cuenta que la ropa que me No hay un video que no diga que anda meando No Me queme ¿Tienes que la sabe? Mira la ropa wey Y la Yaren lo quiso en la noche Pues yo bien pedo Yo bien dormido La Vete pues no supe ni que pedo wey Y fui y tendió la ropa Se fue pa' la mañana wey Y como andaba pues crudo wey Pues yo la neta tú sabes que siempre andamos Haciendo bien la cruda Me iba a chamear por el peso la Vete wey Por agarrar una feria Pues ahí te voy Llego Yaren ropa Va y me da la ropa miada wey Y neta wey yo no me di cuenta wey Y pues yo iba a trabajar con otro payaso de aquí de Gulecán Y ya llega por mi en la mañana Y bueno no era como la una Eh vámonos wey es bien tarde Ah pues Simón Me puse la ropa Comía como pude wey Y yo Y este wey Yo decía wey Este wey que feo Pestameados wey Decía yo wey Yo venía así wey Y ya no vuelvo a trabajar con él wey Y así wey Venía renegando Y yo solo Bien entre mi wey Me subía a los camiones wey Y pues me tocaba ir adelante wey Ir diciendo de madre la verga Y yo miraba que la señora así La gente wey Lo vas a hacer acá wey Se ha churriado la bestia wey Y wey Neto nunca me di cuenta Que fui yo wey Neto Eso es lo más vergonzoso Que me puede haber pasado a mi wey Que la gente que le tocó a la verga De haber dicho Y este wey Tiene algún problema De la vejiga o algo Te agarraste la fama Y ahí viene el payaso mión Y wey Tú sabes lo que Lo mal que huele Los orines secos wey Y wey Pues imagínate Toda la playera Que de onda wey Machín Y parte del pantalón Pero pues como está seco Ya no más olía pues Y imagínate El olor del perfume Y el olor del De esa madre wey Y luego arriba del camión Llego a la casa wey En la tarde Pues ya dejé de trabajar Y trabajé como tres horas Porque yo ya Yo ya no aguantaba el olor Y ya de cuenta Que llego a la casa Y le digo La diarrea La diarrea Pues estaba haciendo comida Se me hace wey Y íbamos ahí con su abuelita Y ahí venía yo bien acá wey Bien sacado de onda no Porque tampoco Casi no gané feria pues Ni nada Y ya le digo Hombre ya le entuvo Bien mal el día La bestia le digo Aquel vato le dije Pues estaba bien Fue a miados A la bestia Y ya la gente No lo aguantaba Llegué renegando wey Como doña Y la diarrea Nomás así que Es muy Y ya Yo ya no me cuento Que huele Hasta yo se me Se me impregnó el olor Y ya la diarrea Me platica wey No wey pues Me dio mucha vergüenza wey Bastante vergüenza Y de ahí para adelante Ya no me han dicho Que vi wey Te lo juro Mi vida cambió Bastante Ya no me rompo Ahora me ojente Ya no Eso Es un teletriz Es wey neto Eso es lo más Bueno para mi Es lo más vergonzoso Que me pude haber pasado wey A mi hace mucho Y pues con patrones Pues nunca he tenido patrón A mi hace mucho Cuando uno de los primeros Trabajo que tuve Fue de mesero wey En un salón de eventos Y en unos 15 años Andaba ahí Pucuyo Haciendo la de acá Obviamente los meseros A las mesas Si vas y les surtes Más ching de cerveza Va a estar buena la propina Pues porque Es lo que acá Es lo que más pelea La gente así en la fiesta O sea los borrachos Dan más propina wey Si mon Mentira Yo nunca he dado propina Yo no sé Dónde sacan Esta teoría Los meseros Pero no entiendo No pero Allí en el salón Ese Allí en los eventos Así me iba bien A mi pues Con las propinas Cuando les tenía La mesa bien surtida Acá El cerveza Y todo eso Ajá Y una de esas wey Yo me agarraba La charola así La normal La charola así Normal Y la llenaba De cuartitos Y ya me iba Para arriba wey Porque era de dos plantas El salón Y ahí voy Y ahí todo en una mesa Fue de los primeros días Que trabajaba yo De mesero Ajá Y los primeros días Que me animé A agarrar la charola Y la llené Acá de cuartitos wey Y todo en la mesa wey Y empecé a bajar A bajar Cuartitos yo Pero nomás bajé De un solo lado Pues de la charola wey Traía la charola llena Y empecé a bajar Cuartitos nomás de acá Ahí le va Ahí le va Y en lo que estaba así wey Pues obviamente Todo el peso se vino Porque ahí se me volteó La charola wey Se te quedó todo Sí wey Bañé una señora Una señora Obviamente era unos 15 años La señora iba bien elegante Wey su vestido acá Y la señora iba con un vato wey Que el vato la neta Se miraba bien mal encachado wey Ah y se paró el vato No wey Deja tú Por inercia wey O por No supe cómo reaccionar Yo wey De nervios Miedo Vergüenza En cuanto le cayó Y un gasto Y dije Perdón perdón oiga Y con la mano así Nomás le hice para acá la charola Y ya ves que En los eventos así Ponen servilletas de trapo Sí sí Así como unas toallitas Agarré la toalla wey No le empecé a secar a la señora Aquí en el pecho wey ¿Me está wey? Sí wey Pero de los De los nervios wey Perdóneme señor Perdón Perdón oiga Perdón Y ya Oiga lipilustele Pero ya que me cayó Pero ya que me cayó De que la estaba cagando más Pues Según yo Para querer arreglar el pedo La empecé a secar yo wey Pero me di cuenta Que la estaba cagando más Pues oye Le estaba manoseando La vieja al vato Y dije Perdóneme Perdóneme Oye limpile usted Oye limpile usted Y el amigo que No el vato nomás Se quedó así wey No pasa nada Dice no pasa nada Y ya le empezó a secar Y la doña agarró el trapo Y se empezó a secar Pero no Ya no me arrimé Para esa mesa wey Le cambié al otro mesero Wey cállate tú para arriba Yo me voy a buscar acá abajo Porque si me dio un chingo De vergüenza eso de que Aparte de que la bañé Le empecé acá pues Y luego con el vato pues No 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 me lo hizo de pedo No me acuerdo que trabajaras en Ah si trabajaste en casino Pues trabajate como 6 meses wey Ah no Eso que me pasó Fue en un salón de eventos Que está ahí Que se llamaba Christian Pala Allá lo cerraron Ah eso fue ya más antes pues Y acá en el casino fue otro pedo Pues en el casino No me pasó nada ya Eh wey ¿Por qué? ¿Por qué agarraba chambas así wey? ¿Cómo? Pues porque cambiaba Están constantemente No aprendes a uno cabrón Que una sola chamba Tenía nomás la vez Hacerse pendejos Que a veces faltaba No wey wey Las únicas chambas que yo he tenido Eh pues de morrillo Eh cuando estaba morrillo Fue paquetero wey Eh después trabajar con mi papá en la obra Y en la obra y en la obra y en la obra Y acá hay un piso bien bonito wey Pero era el piso Lo acaban de poner Y estaba cubierto con papel así wey Pero algunas partes ya el papel se había roto Y todo eso Porque le faltaba que le echaran algo encima pues Para que no se manchara y eso Ay estaba yo ahí wey Y quedando bien según con los plebes que estaban ahí wey Yo empecé a bailar según con mi pendejada wey Y en eso entra el ingeniero wey Entra el ingi Dígele Ah si estaba yo Dígele que no se que Que estaba haciendo el pinche pasillo Y un mojón Si yo seguí bailando Y un cagadona Que bonito Pero decidiste bailarle Dígele estoy yo Ya no se que Le estoy diciendo los plebes Y que no se que Dígele para otro lado Dígele Vaya se trabaja mejor Era la casa que estaba acá enfrente No la grandota Si me acuerdo wey Ese ingeniero era cagazón wey Yo digo que ese Ese Ha sido He tenido como unos tres patrones wey Y de los tres Y de todos los que yo conozco De más gente Así que he hablado wey De patrones Ese es el más cagazón wey Ah esta si Ese vato wey Se pasa de verga Con toda la extensión de la palabra wey Y aclaro algo no Ustedes de que eran bien huevones Por eso se pasa de verga No Porque había gente que le chambeaba bien wey O sea nosotros si volíamos verga No pero Nosotros si teníamos justas razones Que llevábamos el palo No wey Había otra gente que si chambeaba bien Que si se merecía algo bien wey Hubo gente sin decir marca wey Que la neta wey Le era como Como su socio a la verga Prácticamente le cuidaba Bien fiel Era bien fiel Y el vato terminaba pagándole Con una patada Si wey neta Ese pinche vato era Cagazona la bestia wey Cagazónsísimo wey Este wey estaba pesado wey Pobre Nosotros por ejemplo wey Eh Pobre Venimos de notar Gato madre a la verga Me asuste yo un perro Si te digo como son aquí de la verga Y tu chingue chingue Hay que grabar la cremería Hay que grabar la cremería Que hay un rayo Que hay un rayo Es que ahorita anda un huracán Ahorita aquí a nivel Sinaloa El huracán Ese vato wey Le voy a platicar acá a todos Ese vato no tenía nada wey Era una persona Era como de esos vatos wey Que A como cuentan la historia No me la sé 100% Pero La contaban así no Gente que también era de ahí Pero el vato decía No este vato no es nada A ese vato no lo querían ahí nada En ese ¿Cómo se llama? En ese sector wey De ricos pues Y te digo porque yo trabajé En una casa Pa' unos ricos Me salí de trabajar de la obra Y me fui a trabajar a una casa Yo era Era sirviente ¿Cómo se le puede decir? ¿Para el ojo? No, no, no No tanto si Pero Pues si andaba envueltas en el carro Limpia la casa Y la verga Pero era Era como de la familia pues Entonces Ya hasta la Hasta la Hasta la Y me iba a cambiar ya Entonces Cuentan que ese vato wey Iba a ser de los rubalcados Cuentan que ese vato wey Era de De otra ciudad Pa' no decir tan exacto pues Pero era otra ciudad el amigo Entonces Este amigo era de los que se iba a las fiestas wey Y miraba a una bien vestidita Bien acá que se miraba Y Y a bailarle y la verga Y la controló a esta A esta persona que pues Tenía feria Que si tenía feria Y el vato De cuenta wey Que se le Que se le solucionó la vida En ese rato se le solucionó la vida Y no pues A la bestia pues Vente conmigo Nos casamos Y aquí Tú tienes todo solucionado Con la persona que se casó wey De una familia De nombre de puta madre Sí wey De riquísimos a la bestia wey Entonces este vato Pues se le solucionó la vida wey El vato creo que está estudiando O creo que ya era recibido wey ¿Qué era arquitecto o ingeniero? Ingeniero ah No sé de quién estaba hablando Era ingeniero Entonces A este vato pues Le dieron acá la oportunidad Le pusieron acá un negocio wey Y pues comenzó a ser Lana machín wey Pero el vato A lo que voy es esto Pues el vato no sabía lo que Sí sabía lo que era No tenía nada A de una tenerlo todo Y no 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 pasa el proceso que ¿Eh? ¿Batallame? Ándale No pasa ese proceso Que lo hace ser humilde pues Llegar a ser humilde Y ya cuando tienes un vergal pues Entonces siento yo que A lo mejor ese vato no No vivió ese proceso Y pues imagínate Es lo que estamos platicando ahorita wey De que la Sí que te dé el efecto Y pum La verga pues Te sientes de que Y pues ese vato De ser como tú Y ahorita tiene todo Y pues como llegaba con todos nosotros wey Como era Era bien cagazón wey Cagazóncísimo No o sea porque yo le estoy hablando Como si yo fuera ese vato wey Me estoy convirtiendo en ese vato Si siente el Sí ya O sea como tú como el jedi Yo sirvo el cabrón Eh wey Yo me acuerdo de otra Me acabo de acordar de otra wey Porque antes de entrar a trabajar aquí en la cremería Yo trabajé en otro negocio Que también está aquí pues Una verdulería o frutería No sé cómo se lo puede decir ¿Cómo se llama? Como a la promoción Entonces wey Cuando yo vine a pedir trabajo Me dieron Me dieron Pero en un horario bien pasado de lanza wey Entraba a las 2 de la mañana Entraba wey A la verga wey A las 2 de la mañana Y salía como a las 12 1 de la tarde wey Imagínate cuántas horas ¿Cuántas horas? 10 horas Casi 11 horas Entonces wey Pues hasta eso que pasaba un camioncito por ti a la casa No hay todo el pedo wey Y ya por los primeros días Decía yo No pues si aguanto Si las hago Decía yo Y yo lo miraba por este lado Dije pues trabajo De 2 de la mañana A 12 de mediodía Ajá Y ya me queda toda la tarde libre Por si alcanzo a ir a chambear un ratito los camiones Y ya saco otra felicidad Pues decía yo Y pues que sean dos trabajos No hombre wey Pues a la Trabajé la primera semana Y fue un Pero de esas que salía Y llegaba a la casa Y me dormían pues No era como que me quedara energía Para ir a los camiones un rato Yo todo desvelado wey Y andaba como zombie Todo el pedo Entonces La primera semana no descansé La siguiente semana Ya me pusieron un día de descanso Que era el miércoles Entonces pues me vine a trabajar el lunes Fuu El martes Fuu Y al vato del camioncito Yo no le dije que descansaba el día siguiente Pues no le dije que descansaba el miércoles Ay se llevó el miércoles wey Y ahí está el camioncito pitando y pitando Yo entraba a las dos Pero a la una de la mañana pasaba El camioncito Porque Tenía que pasar por más gente pues No y a esa hora apenas No estamos durmiendo ahorita wey Sí wey Entonces el rato Pita y pita el camioncito wey Y yo bien enrolado En la casa Pita y pita Hasta que me di cuenta Venga tú madre Me empecé a listar en chinga wey Me empecé yo todo dormido wey Dije wey el camioncito ahí está Me cambié en chinga Me salí Y ahí me subí wey Todavía yo de pendejo wey Me subo wey Una disculpa wey Me quedé dormido Y ya me senté wey Y ya voy wey Ahí va por más gente Pasó por uno Pasó por otro Pasó como por otros tres Y como que ya me desperté bien yo wey Y digo yo Su puta madre Que anda haciendo aquí a la verga Si yo ahora descanso Dije a la verga wey Yo ahora descanso pues Pero como no le dije nada Al vato el camioncito Pasó por mí Y me dio vergüenza wey Porque ya iba más gente En el camioncito Y me paré y le dije al chofer La neta le dije No salía wey No salía Yo estaba dormido Porque ahora descanso wey Se me fue el rollo decirte Y soltó la risa el chofer wey No mames a la verga Porque no dijiste nada wey Y ya todo ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? No pues este wey Ahora descanso Que ya No hombre Compa Todo se halla Me dio un chingo de vergüenza wey Porque era nuevo yo pues Y no risa y risa de mí ahí wey Y ya le dije Que rollo wey No hay chance de que me regrese Para ir por la casa Espérate al rato Que pase por lo demás Y que pase para allá De regreso Y ya pues ahí me bajé wey Ahí vengo caminando Para la casa wey Pero si me dio un chingo de vergüenza Que yo descansaba pues Y ya me levanté a dormir Me subí al camioncito Y ahí venía ¿A qué mal ha pasado esas cosas wey? No sé Yo creo que soy El único pendejo yo creyente Es que también el calegra bien El horario pues También andaba uno todo Todo zombie wey Todo sonambul Es wey Guacha wey Pues yo la neta Yo la gente que De todos los trabajos wey A mí se me hace que La gente que trabaja En las ¿Cómo se llaman? Aquí en los mercados pues O sea no nomás aquí wey En todas las ciudades Pues ya ves que Pues hay mercados obviamente pues Pero wey Así como dices tú wey Yo también he conocido Otra gente que A la una o dos de la mañana Wey ya están acá Pues en chinga Pedirse a trabajar Por ejemplo Ahí donde digo yo wey El vato enseña El de la esquina Entra a las dos y media wey Yo apenas Apenas voy llegando A la casa a veces wey Y el vato Vecino Que culo Y la gente ya se va Se va tempranito Digo yo No mami wey Y llega bien tarde Compa Llega a las cuatro Cinco de la tarde A la bestia Imagínate de la No wey No yo a esa hora Yo voy llegando yo Cuando se va el vato Y cuando viene llegando Yo apenas voy saliendo Para ir a grabar Con este vergués No wey No mami loco wey Se va a ser bien Yo la gente cuando Cuando empecé a trabajar Mi respeto wey Cuando empecé a trabajar Aquí en la cremería Yo siempre decía wey La gente la estoy gozando Y yo decía wey Aquí en la cremería Si wey O sea Lo que pasa es que yo Antes de la cremería Yo venía de que De la cremería De la construcción Si 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 Y de aquí Del horario que te digo Que de las dos de la mañana Y todo eso Entonces a comparación De equipo Aquí entraba A las siete de la mañana El horario así normal Y uno o dos días Que entramos a las cinco Pero era de salir Entraba a las siete Y salía A las doce Una de la tarde A la bestia Y así como estamos aquí Aquí que hora no tenía De siete a doce Una más tardar Más tardar Pero de siete de la mañana Y cuando entrabas A las cinco ¿Qué días eran? Entraba a las cinco ¿O cuántas veces a la semana era? Dos días Y salía Pues en cuanto termináramos De surtir A veces si salíamos A las tres Cuatro Pero casi siempre ¿Cuánto es un sueldo promedio Aquí en la Con la gente que trabaja Aquí en la Porque mira Por ejemplo En la obra Ahorita el sueldo promedio Está entre mil trescientos Aquí en Cina Aquí en Culiacán A lo que yo sé Está entre Creo que son mil quinientos A mil ochocientos El peón ¿De dónde Hud Aquí le has de sueldo sellado? ¿Aquí? ¿Aquí también? ¿Aquí cuándo ganan normalmente? ¿Cuántos están ganando? ¿Cuántos están ganando? ¿Quéさ? ¿Cuántos están ganando? 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 No, no, no Pero este güey gana más Porque este es casi casi El dueño de Aquí a la Vesti Este es el gerente ¿Cuántos están ganando A근 con usted? ¿Trees finde? Tres mil en la semana Tres pesos No, tres mil a la semana Está bien, güey Y no hace nada Pero no te digo, está bien Pero aquí, aquí Pepe, un sueldo bajo de aquí, ¿cuánto es? O sea, no de aquí, de la cremería, no En general, del abasto Algunos mil Algunos mil No, algunos mil doscientos, güey No, pero, pues, más o menos debe darte una idea Unos mil, mil quinientos No mucho Amigos, pues, miren, yo siento que hasta aquí Va a quedar el video del día de hoy, si les gustó Pues ya se la saben, deja su like, déjese caer con el comentario Y suscribirse a este canal Que si aún no lo han hecho, ya casi llegamos al millón Ah, casi, va Faltan un chingo Faltan cuatrocientos mil Amigos, suscríbanse, denle todo el apoyo Y, pues, no olviden ir a seguirnos en las redes sociales Que aún no están apareciendo por aquí abajito Oficiales de Cevichurro Show Para que ya no le hagan ahí Nada falso Entonces, pues, si les gustó Coméntenle ahí qué les pareció Y qué temas les gustaría que tocáramos Para el próximo Hasta el Tronco Ya saben que cada Hasta el Tronco sale cada viernes, amigos Así que, pues, ahora sí Sin más que decirle, me despido Yo soy el Josie Yo soy el Chris Y nos vemos en un próximo Hasta el Tronco ¡Vámonos!